Lo habíamos anticipado, el hijo que no llega, una situación difícil para cualquier pareja que obviamente quiere tener un hijo, ¿no? Exactamente, situaciones, muchas parejas que no saben a dónde recurrir, no saben qué es lo que pasa, quieren formar una familia, tener un hijo y ahí empiezan las dudas y las preguntas cuando ese hijo tan deseado no llega. Estamos con Agustina Aspirós de ABM Laboratorios y tenemos invitados que han venido, bueno, desde Capital, la doctora Gabriela Gutiérrez de Inmunogénesis y el doctor Leandro Barreiro de SINAE que ha venido desde España. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hola, muchas gracias. Yo creo que la anfitriona tendría que contarnos un poco primero cómo arranca esta idea de esta charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos acá para invitarlos a través del canal a un evento que estamos organizando hoy a la tarde, que el título es El Hijo que nos Llega, porque hace muchos años que venimos investigando distintas herramientas, distintos diagnósticos que puedan explicar a aquellas parejas que no pueden lograr un embarazo cuál es la causa y buscarles un tratamiento. Entonces nosotros estamos en colaboración con la doctora Gabriela Gutiérrez de hace muchos años en Inmunogénesis en Buenos Aires y en el último tiempo con un grupo de España, con SINAE, que está leo acá de representante. Y las semanas pasadas estuvimos en Buenos Aires y Rosario dando esta misma charla, que el objetivo es traer a Tandil, a todos los profesionales de la salud y a todos aquellos pacientes que puedan beneficiarse, nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento en infertilidad. Bien. Doctora Gabriela Gutiérrez, ¿qué es Inmunogénesis? Inmunogénesis es una empresa que se crea en el año 2015 a raíz de un esfuerzo conjunto de nosotros como equipo de investigadores del CONICET y otra clínica de fertilidad asistida de Buenos Aires que participó en los primeros ensayos clínicos de la puesta a punto de todo el desarrollo. El gobierno argentino nos dio un subsidio para montar esta empresa y a partir del año 2015 ya presta sus servicios desde Buenos Aires, pero desde Tandil y base a través del laboratorio ADM. Bien. Bueno, y lo tenemos al doctor Leandro Barreiro, quien ha venido desde España. Bienvenido nuevamente a la Argentina. Y contanos un poco, bueno, esto de irte a otro país, ¿cómo estamos en nuestro país a nivel mundial? Bueno, ante todo, como decía la doctora Agustina, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un orgullo tener la posibilidad hoy en día de volver a mi país y traer consigo quizás todo lo que estamos llevando en materia de investigación y desarrollo asociado a los casos de infertilidad. Y sinceramente es lo que quizás comentamos en muchas oportunidades en cuanto a materia de profesionales, calidad de los mismos, no carecemos en absoluto y no tenemos nada que envidiarle a nadie, pero quizás en lo que se refiere a recursos o situaciones de tecnología, ahí es donde quizás surge esta posibilidad, ¿no? desde otro sector, otra posición, quizás traer eso y compartirlo y co-desarrollar, ¿no? Vamos a lo práctico, si te parece, Agustina. A ver, hay familias que por ahí nos están escuchando, nos están viendo y dicen, a ver, bueno, y esta charla, ¿por qué le puede servir en el marco de la búsqueda de un hijo? Bien. Bueno, en realidad nosotros apuntamos principalmente a todas aquellas parejas que no tienen un diagnóstico. Cuando una pareja comienza a estudiarse, hay un 20% aproximadamente de pacientes que no logran ninguna causa que esté justificando esa falta de embarazo. Entonces ahí es donde hace muchos años que estamos trabajando nosotros, tratando de encontrar distintas herramientas o distintos diagnósticos que puedan ofrecerle a la pareja una nueva alternativa, una luz en todo esto. Entonces en aquellas parejas que son las que se llaman, o sea, que entran dentro de lo que es la esterilidad sin causa aparente, o sea, que no tienen un diagnóstico, ofrecerles este tipo de herramientas que estamos co-desarrollando con inmunogénesis y con España, que en realidad son nuevos marcadores que se están estudiando, que se están desarrollando y que ya los estamos trabajando. Estos marcadores se estudian en la mujer. En la mujer. Sí, son marcadores que están asociados principalmente a fallas o desórdenes en el sistema inmunológico de la madre y que eso podría justificar... El sistema inmunológico. Sí, en el sistema inmunológico de la madre. Yo hace un tiempo vine a hablar de lo que era el TIME, que fue la primera herramienta diagnóstica que desarrollamos con Gaby ya hace unos años y eso fue lo inicial, pero a partir de ese diagnóstico y lo novedoso empezamos a estudiar nuevas herramientas, salieron nuevos diagnósticos que tienen que ver además con la funcionalidad del endometrio, que es este estudio, con la receptividad, que fue el convenio que hicimos con Leo, que es lo que va a venir a explicarnos hoy a la charla de la tarde, que sería funcionalidad y receptividad del endometrio y todo lo nuevo que es el desarrollo que estamos haciendo acá en Tandil en conjunto con Gabriela en Buenos Aires, que es el estudio de la microbiota como una nueva opción de diagnóstico en las pacientes, como lo que es la alteración en la flora normal, que serían todas las bacterias que están en nuestro cuerpo. Es otra forma de empezar a estudiar a esta mujer para poder ofrecerle un tratamiento, porque lo bueno de esto es que tiene forma de corregirse. Y hablamos del sistema inmunológico, digo, ahí entra la mujer en todo su ser, desde lo psicológico, el ambiente, cómo está de estado de ánimo, desde el paciente en forma integral, ¿no? Exactamente, es que el sistema inmunológico justamente maneja todo eso, en conjunto con la microbiota, que es la flora, es conocido como flora, es tan compleja esta flora que es un ecosistema que nos defiende de las enfermedades y que interacciona permanentemente y dialoga con nuestro sistema inmune, que por error se cree que solo nos defiende de infecciones, pero no es así. Entonces, todo esto que estabas mencionando, alteraciones en el sueño, tristeza a la mañana, ansiedad permanente, problemas de colon irritable, fibromialgias, son todas pequeñas alteraciones de comunicación entre la flora y el sistema inmune que la primera manifestación, además de todas estas cosas a las que las mujeres nos solemos sobreacostumbrar y pensar que es normal, estrés, etc., y no es así, terminan manifestándose clínicamente, en principio como una infertilidad o como pérdidas recurrentes de embarazo. Vamos a recordar entonces dónde y cuándo es la charla y, bueno, obviamente la invitación abierta a todos los que deseen. Sí, la charla está organizada para ser hoy, a las 18 horas, en el Roquebal, que queda ahí en Irigoyen, 7.15. Los esperamos a todos. Esto fue una pequeña parte de lo que va a ser hoy. La idea es que puedan acercarse a discutir con nosotros. Va a ser una charla para discutir también con los profesionales que vayan allá para que lleven sus dudas, para poder seguir avanzando, porque con las dudas y las cuestiones que empiezan a surgir en estas charlas es que la ciencia avanza. Nosotros trabajamos en ciencia y creemos que, bueno, que tenemos que seguir avanzando para poder generar nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos tratamientos y que ese hijo llegue finalmente. ¿Hay que anotarse, hay que reservar? ¿Cómo está planteado? Sí, es con inscripción previa por mail o por teléfono al laboratorio. El mail ahora se los paso o se los... Bueno, ahora después lo decimos. Ahora lo pasamos. Sí, sí, ahora lo vamos a mencionar. Pero para todos aquellos que no puedan llegar, hay una aplicación de Facebook en el link de inmunogénesis, que es Facebook Live, que se va a transmitir en vivo el evento. Ah, qué bueno, perfecto. Para el horario que por allá es. Bien, buenísimo. Perfecto, y se va a poder ver ahí también. Entonces, una buena... Una buena hora y después va a quedar además registrado como para que los que no pudieron estar ni verlo en vivo lo puedan ver. ¿Y al doctor cuándo lo devolvemos a España? ¿Se queda cuánto tiempo acá? No, sinceramente ya hace dos semanas que estamos trabajando codo a codo con el equipo de inmunogénesis y AVM y ya mañana debo retornar porque me esperan otras actividades. Y otros pacientes, vaya así. Exactamente, sí. Pero bueno, básicamente la idea es lo que comentaba Agustina, ¿no? Por ahí venir también y escuchar, no solamente comunicar, sino también escuchar cuáles son las necesidades que cada vez son más y a partir de ahí nosotros primero entender causas y a posteriori brindar soluciones a todo esto, ¿no? El mail es largo y por ahí difícil de recordar para los que están escuchando, pero el teléfono es fácil, el laboratorio, por si quieren llamar, 442-2095, 442-2095, una vez más, 442-2095, línea fija, para que llamen ahí y se inscriben para hoy a partir de las 18 en Irigoyen 715. A los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Fumiel, por la tarea que hacen porque realmente cuando una mujer puede llegar a tener una pareja, ese hijo deseado, cambia la vida completamente. Así que muchas gracias. Hemos escuchado a la doctora Gabriela Gutiérrez, al doctor Leandro Barreiro y a Agustina Aspirós de ABM Laboratorio.